Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. 1. J-Hope de BTS. Antes de debutar con el popular grupo Idol BTS, J-Hope audicionó para JYP Entertainment en 2009. Si bien no le ofrecieron un contrato, sus sueños no terminaron ahí, y se convirtió en aprendiz oficial de Beat Hit en 2010, y debutó 3 años después con el grupo que todo el mundo conoce, BTS. 2. Shunmin de EXO. La formación de EXO podría haber sido completamente diferente sin Shunmin, o por lo menos si lo hubiera aceptado JYP cuando audicionó en 2008. Afortunadamente para Shunmin esto no marcó el final de su carrera, ya que fue elegido por SM Entertainment después de participar en el concurso de Everything de SM Entertainment más tarde ese año. 3. Dean. Dean es uno de los solistas más reconocidos del momento. Sin embargo, antes de hacer su debut como solista, fue rechazado por JYP Entertainment. Dean audicionó para JYP Entertainment cuando tenía 17 años, pero fue rechazado y un año después comenzó a escribir canciones para actos de K-Pop como EXO y VIX. 4. Juju de G-Friend. Juju hizo una audición para la primera temporada de K-Pop Star, y aunque Jang Hyun-suk la eligió, Park Ye-jung la rechazó de inmediato por su promedio de canto y baile, y no pudo avanzar más en el programa. 5. IU. Antes de ser una de las cantantes solistas más reconocidas y exitosas, IU estaba en un camino lleno de baches hacia el estrellato. Había actuado en 20 audiciones, incluidas JYP, en un transcurso de dos años, y fue rechazada en todas las ocasiones. 6. Afortunadamente, Loen Entertainment reconoció su talento, la contrató en 2007 y la debutó en 2008. Park Ye-jung reveló que lamenta completamente su decisión, ya que ella está llena de encantos y talento. ¿Y por qué Suga de BTS podría lanzar un nuevo mixtape de Agus D antes de lo que pensamos? El 22 de mayo del 2020, Suga de BTS lanzó un segundo mixtape, Agus D, D2, 4 años después de su primer mixtape, Agus D. En los días previos a D2, Suga y Beat Hit Music comenzaron a dejar pistas, incluidas crípticas, imágenes, teasers. 20 días antes de D2, RM le preguntó a Suga sobre la fecha de lanzamiento de su mixtape en DJ Suga Honey FM 0.613, una transmisión de solo audios. Suga reveló que no lanzará Agus D2 en un corto plazo, ni hoy ni mañana. Dijo, esto resultó ser una pista sutil, pero importante. Ahora, casi un año después, los fanáticos están en alerta máxima por las pistas sobre el tercer mixtape de Suga, apodado D3. Últimamente Suga ha estado más activo en Twitter y en Weavers, lanzando tweets y selfies como lo hacía antes de que cayera D2. Recientemente BTS publicó una foto de ordenador con la leyenda, nuevo amigo. Algunos fanáticos pensaban que era Jungkook, mientras que otros atribuyeron la publicación a Suga, quien se ha referido a su equipo de música como amigos en el pasado. ¿Nuevo equipo? ¿Nueva música? Dos días después, Suga tuiteó una nueva selfie con la leyenda. El clima es agradable. Esto puede parecer aleatorio, pero los fanáticos detectives se apresuraron a conectarlo a una publicación similar del año pasado. Suga tuiteó esta foto menos de un mes antes del lanzamiento de D2. Por supuesto, estas entre comillas pistas podrían ser solo coincidencias, pero sabemos dos cosas con certeza. Una es que Suga tiene muchas canciones inéditas y terminadas que los fanáticos están deseando escuchar, y algunas de las canciones de Suga se lanzaron meses o años después de ser finalizadas. Lo segundo que sabemos es que se rumora que BTS regresará en mayo. En respuesta a los rumores, Beat Hit Music declaró que los planes de los artistas se revelarán una vez que todo haya finalizado. ¿Agust D podría tomar parte de estos planes por finalizar? Tendremos que esperar y ver. ¿Y McDonald's Canadá podría haber dejado caer un spoiler de The BTS Meal? La colaboración de McDonald's con BTS ha tomado a muchos por asalto y la diversión ha comenzado. Cuando se supo la noticia de The BTS Meal, la última combinación de celebridades en el programa de pedidos exclusivos de McDonald's, los fanáticos inundaron las cuentas de Twitter de McDonald's con preguntas que incluyen ¿Qué incluye la comida? ¿Habrá merchandising? ¿Tarjetas fotográficas? La gente necesita saberlo. La cuenta de McDonald's en Estados Unidos se ha estado divirtiendo interactuando con los fanáticos y las cuentas verificadas, pero no ha dejado escapar ninguna sorpresa todavía. Dicho esto, ¿qué tipo de colaboración The BTS sería sin el rey de los spoilers? ¿Si entras en McDonald's Canadá, la nueva mejor amiga de ARMY? Cuando un fan preguntó si The BTS Meal vendría con tarjetas fotográficas, McDonald's Canadá respondió y luego eliminó rápidamente el tuit. Espera, ¿por qué? Gracias al poder de las ARMY e internet, el tuit original está circulando en Twitter y McDonald's Canadá escribió ¿Te escuchamos mejor? Quizá McDonald's Canadá había eliminado el tuit porque habían dicho demasiado, demasiado pronto. Quizá fue para evitar darle falsas esperanzas a ARMY. De cualquier manera, lo averiguaremos pronto. Y estos son 5 idols del K-pop que han desaparecido por completo de la industria. Los idols del K-pop abandonaron la industria por una variedad de razones. Entonces, contratos que terminaron con su compañía, decidieron seguir otras carreras, razones de salud y una variedad de otras. Si bien algunos idols siguen siendo conocidos en la escena del entretenimiento coreano, incluso después de dejar su carrera de idols inicial, otros parecen desaparecer por completo. A veces por razones más misteriosas o preocupantes que otras. Aquí hay 5 idols del K-pop que aparentemente han desaparecido por completo de la industria de la música coreana. Algunos con historias bastante controvertidas. 1. Kahi, antes integrante de After School Kahi originalmente debutó como líder de After School en 2009 bajo Playz Entertainment. Aunque el grupo originalmente tenía 5 miembros, la compañía decidió seguir agregando más después de su debut. Y terminó causando problemas. Kahi fue la encargada de ayudar a enseñar a los nuevos miembros, pero la llamaron aterradora en televisión. Y afirmó que nadie estuvo de su lado durante la terrible experiencia. Terminó abandonando el grupo voluntariamente debido a las tensiones en 2012. Y la compañía dijo que se había graduado de After School y seguiría una carrera como solista y como actriz. Desafortunadamente, sin embargo, los internautas la acusaron de actuar como una víctima en toda la situación y potencialmente dañar la imagen de otros miembros que permanecen en el grupo. En estos días, el enfoque principal de Kahi parece estar en su familia, incluidos sus dos hijos y su canal de YouTube, Kahi Bites, donde publica contenido sobre el ejercicio y la salud. Aunque no ha lanzado música desde el año 2015, parece estar prosperando en su vida, que es lo que importa al final. 2. Chayunji de I. Chayunji, también conocida por el nombre artístico I, es la hermana menor del exintegrante de B1E4 Varo. Y originalmente debutó bajo WM Entertainment en 2017. Con el sencillo I Wish, una novata prometedora fue elegida para unirse al reality show de supervivencia de The Unit Idol Reboting Project en octubre del mismo año. Pero ahí fue donde comenzó el extraño trato hacia ella. A pesar de conseguir el voto de aprobación de todos los jueces para la primera ronda de audiciones para el programa, Junji no apareció en los primeros episodios que mostraron el proceso de las audiciones. E incluso cuando fue elegida como el centro de uno de los equipos, después de pasar a la segunda ronda, parecía tener apenas tiempo frente a la pantalla. Los espectadores notaron el poco tiempo que tenía en la pantalla y comenzaron a llamarla el entre comillas fantasma de The Unit. Mientras exigían una explicación sobre su tratamiento sin abordar las demandas, WM Entertainment anunció que Yuji dejaría The Unit por razones de salud. Y en octubre del 2018 terminó su contrato con su compañía sin más lanzamientos musicales. El misterio de su tratamiento en el programa de supervivencia permanece hasta el día de hoy. 3. El Joy. Ex integrante de Teen Top. El Joy era conocido como uno de los miembros más populares de Teen Top. El que debutó en 2010 bajo Top Media. Como el rapero principal y visual, ganó mucha atención por sus habilidades y buena apariencia. Y fue parte de muchos lanzamientos bien recibidos del grupo de los chicos. Permaneció con Teen Top hasta el 2017, cuando anunció que dejaría el grupo en febrero. El anuncio fue una sorpresa y después de que se presentó la solicitud para rescindir su contrato con Top Media, se dijo que la razón de su partida se debía a que la compañía se negó a permitirle seguir una carrera en solitario. Supuestamente tampoco lo apoyaron en su interés de seguir actuando de manera más seria. En estos días, El Joy usa su nombre de nacimiento, Lee Byung-hyun, y desde que dejó Top Media ha protagonizado varios dramas y películas mientras se enfoca en su carrera como actor. Parece que le está yendo bien en su nueva búsqueda y no parece estar planeando volver a unirse a la escena del K-pop en un corto plazo. 4. Gina. Originalmente destinada a ser la lida de 5 Girls bajo Good Entertainment, el grupo nunca debutó debido a problemas financieros de la compañía, y Gina terminó abandonando y uniéndose a Cube Entertainment bajo el cual debutó en 2010. Al principio su carrera despegó y le fue bien, incluso ganó el premio del Novato del Mes en los SeaWorld Music Awards 2010, y también lanzó un dueto con Rain a principios de ese año. Desafortunadamente, sin embargo, después de varios lanzamientos ante su debut en 2015, Gina fue acusada de brindar servicios inapropiados por dinero. En 2016, aparentemente de la nada. Eso me suena a que la querían desprestigiar las agencias o algo así. A lo mejor porque no les quería dar lo que querían algunas personas. No lo sé. Aunque el escándalo la enumeró como anónima al principio, Cube Entertainment la eliminó de su sitio web, confirmando los rumores de que era ella quien estaba detrás de las actuaciones. Después de varias audiencias policiales y reuniones con su abogado, Gina terminó pagando una multa de 2 millones de wons, aproximadamente 1.800 dólares, lo que también llevó a la recesión de su contrato con Cube Entertainment. Desde entonces ha estado en una pausa indefinida e incluso ha declarado que no planea regresar a la industria. 5. Donjo, ex integrante de YouKiss Donjo debutó con YouKiss bajo NH Media en 2008 como rapero, vocalista, bailarín principal, rostro del grupo y magne del grupo. Fue inicialmente activo en el grupo, apareciendo en varios reality shows y otras producciones para ayudar a promover a YouKiss. Su carrera con YouKiss duró 5 años, cuando en 2013 NH Media anunció que dejaría el grupo. Se dijo que la razón para detener su carrera como idol se debía al debilitamiento de su salud y ha declarado que se dio cuenta de que no encajaba en el molde de ser un idol y fue tan difícil para él que estuvo viendo a un psiquiatra mientras estaba en YouKiss. En 2017 también reveló que también estaba tomando pastillas para dormir y medicamentos para ayudar con la depresión. Incluso después de vivir tranquilamente durante dos años, llamó la atención de los medios en 2015, cuando se descubrió que se iba a casar y terminó teniendo un hijo junto a su esposa un año después. Lamentablemente la pareja se divorció en 2018, aunque dijo que era mutuo y que no había hostilidad entre ellos, ha pedido que se le permita vivir normalmente por el bien de su hijo, a quien claramente ama y se preocupa profundamente. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Niom!